El Salón de Oración Jesús y María, ubicado en el barrio Buenos Aires, cumplió 20 años dedicados a la espiritualidad. Transcurría el año 2001 en Sonzón, época caracterizada por las altas cifras de violencia. Precisamente fue debido a eso que un grupo de personas decidieron formar el grupo de oración Jesús y María, con el fin de aumentar la fe y esperanza en la comunidad. Se inició como Sonzón tan frío en muchas cosas, poco yendo a Eucaristía y el deseo de que el pueblo surgiera después de esta guerra, porque fue una guerra en la cual quedó mucho olor, malos recuerdos y fuera de eso nadie quería sembrar, se estaba quedando como un pueblo olvidado y no, la fuerza y el que todo lo puede es nuestro Señor Jesucristo, muchas familias destruyéndose, hijos sin poder estudiar, tanto a uno le dolía. Uno de los logros más relevantes de este grupo de católicos ha sido tener la posibilidad de contar con una sede propia, en la cual se reúnen a orar por diferentes causas. Y otro grupo de oración que salió de este, hay dos más, hay en las veredas, hay varios. Y tenemos subiendo a Capiro la gruta de la Virgen de Guadalupe, porque esa advocación ha movido mucho el corazón de los jóvenes. También tenemos programa con el asilo de ancianos, muchos años con la cárcel, navidades en veredas, con evangelizar niños, hay veredas enteras que ya están orando, tienen su propio grupo de oración, se han hecho varias cosas, y más que se me escapan en este momento. Sonzón es católico y vamos a la Eucaristía los domingos, pero el alma hay que alimentarla todos los días, ojalá fuese así.